¡Mamá! ¡Viene la miel! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Viene la miel! ¿Qué es que vende a hacer? ¿Te vas a pasear? ¿A pasear? ¡Viene! ¡A ver al nene! ¡No, pero todo su seguridad trae! ¿Qué mandada tendrá? ¡Ay, sentemos! ¡Busquemos un banco! ¡Viste la silla! ¡Ya, vámonos! ¡Baje, jefe! ¡Baje, baje! ¡Moreno! ¡Yo ahí estaba engasado en el teléfono! ¡Mamá! Un enemigo se acerca, nos hace lata, solo yo estoy atento. Yo tengo que dar una hora porque pienso que todo va a ser bien. ¡Vámonos, jefe! ¿Usted hambre? ¿Tiene jefe? ¿Usted está un poquito mediano que tiene? ¿No está tomando comida? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Yo por lo que veo, no por gusto, le dicen los cagachucas a chucos, mantienen el patio. Es porque lo chiquito. ¿Que pasa que no estamos? Nos andaban haciendo mandado. ¿Usted, jefe? ¡Buenas tardes, Peyito! ¡Buenas tardes! Bua, mi mamito que... ¿Y por qué el señor Turpa siempre sale viendo, fe? ¡Buenas tardes, suegra! ¡Como el padre, mi amor! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, mi amor! ¡No, sienta la gran panza que tiene y siga comiendo! ¡Por favor, señor, la higiene primero! ¡Síntese, mi amor! Siéntese eso. Incluso venía ese chucho desgraciado, se comía mi mango. Uy, mono se mira. Ya no le han comprado sus botas medias, ¿verdad, mono? Sus botas blancas. Pues sí. Bueno, pues. Muchachos, ven, papá. ¿Qué pasó, jefe? Venimos por algo. Se va causando un pantera. Mire, jefe. Una pantera. Una pantera. Jefe, mire. Hasta su hijito lo tiene en chiquito. Yo le digo, pues, que Dios le dé a su familia. Todos ellos. Siéntese, señor. Siéntese, señora. Yo le voy a bajar en su patio porque no me gusta. Por fin. ¿Por qué en su casa todo choco? Tal vez así se le baja un poco la panza. Dijo que ya veo que está por vuestra mujer, permiso de un chico de la Biblia, a mí este niño no me gusta para tirar la carta Yo se lo volteo a los hombres, solo para presumir, señora Sí, en la carta está nacido, ella no tiene casa Ella no tiene casa Ahí está usted, ve, ahí está usted, ve, es su hermano Es su hermano, es tirado No, mira que todo está chucco, hasta la tortilla, chucca Todo, todo, aquí la familia es completamente chucco Es cierto, hay que limpiarlo Límpelo patrón Todavía está lleno de masa, ni tiempo de bañarse, no le da como trabajar Es que los enemigos siempre nos atacan, nosotros tenemos que estar bien partidos Cualquier, ya que le hacemos picadillo, todo No jueguen con la tortilla, ustedes saben que eso es pecado No jueguen con la tortilla, estos alimentos, denle nada a Dios que hay Patrón, el grano pasa, el grano, el grano El grano eran todas las manos de patrón ¿Quién pasó a mí? ¿Pues eso? Pero como tu gente solo a juzgar viene Toma, eso viene solo a juzgar Escucha, doña, escucha, jefe Sí, pero espérenme Vengo porque les quiero invitar a ir a una actividad Está leyendo, está Daniel No, va a ver ¿Cómo así? Lo vamos a invitar para una actividad Ay, mamá ¿Qué actividad? Porque yo sé que a ustedes les gusta El baile Yo no sé bailar, no puedo ¿Cómo se hace? Ay, ella se hace un queso Dios Pues sí, va a ir, ¿sí o no? Se va a quedar y se ve porque eso es de la esposa Ah, sí, la gallo, que les gusta ellos dos Las patas se lo para echar al patrón A lo otro día, amanece, sí Por acá encima de una mesa, ¿ves? Porque ya no aguantan ¿Para ahí, sí o no? ¿A qué horas? Ahorita Ahorita Ahorita, ahorita Pero ni siquiera, no se me arreglaban a mí Vá, te digué sobre las caras, la ven, se fue O se van a bañar, no sé qué ¿Para en este? ¿Por qué? Porque está ahí bien Patrón, impréselo Sí, jefe Tiene un olorcito, algo mal cada vez que viene Sí, por eso se está hueliendo el sombrero y no le lleve Apúrense, pues Apúrense, pues Vaya, a bañarse ¿Pero que nos da tiempo todavía? Apúrense, que lo vamos a esperar Vaya Vaya, vamos a cambiar, no se va a ir a bañar, ¿usted puede? No, a chaupearte, se va a... A bañar, dije yo A bañarse, porque llene Apúrense, pues Vené, se fue, voltita Ya, primero uno, cada uno Primero uno, después el otro Mira que hay dos pilas, una se lava la cara, la otra se lava la otra cara Ese mismo Ah, no, que se bañen, que se bañen, porque así suco no pueden ir ¿Por qué no ustedes se bañaron, dónde vené? ¿Nosotros ya estamos bañaditos ya? Dios mío Usted es lleno de lodo, y aquel lleno de grasa Mire, ven, ay Dios Al lodo choco Ah, mono, mojado, lleno de ese No, a grasa Grasa, sí es cierto Pero, ¿será que la...? Vámonos Ay, bueno Me voy a listar con grasa de miel, vamos a ver qué hacemos entonces Lucha por la barrucha y yo me voy a ir a la cama Bueno jefe, yo pienso que ya es hora de irnos, porque usted tiene que echarse su bañito Sí Nosotros sí estamos buenos, porque nosotros perdemos tiempo, ¿verdad? Y nosotros tenemos desigualdad ¿Voy a dejar a su hijito? Va Me dice que quiere ir con nosotros Y tiene que vestir la Lidia Si, si, tiene que vestir la Lidia Ustedes, muchachos, ustedes tienen que bañar No, pues nosotros somos Este lleva lodo ¿Lodo? ¿Aquí abajo está? Este lleva mono, mojado Y aquel gordo, lleva coche ¿Eso de usted? ¿No está a bañar? Yo bueno ¿Pero el popón? ¿Sac? Sí ¿Se va a limpiar la carachuca? Porque está choco ¿Limpiarlo? No, con ese no, con el trillambos Es que es rata Vamos para Ese, ese me echamos Y ya, me empiegan Daniel Carachuca Abajo también tengo manchado Ya, ya tú jefe, ya lo me empiegan Vámonos entonces Vámonos Vámonos Tú es mi jefe Y yo, me vuelo a la cama ¡Tribas! ¡Tribas! ¡Vámonos! ¡Gordo! Andate en tu lugar, pegue, donde sea apetación ¡Pégate! Vámonos Vámonos Abrame, abrame aquí Es un mazo tapalizadero ¿Cierto? ¿Cierre bien? Hay cualquier problema que hay ahí afuera, me avisa Vámonos Vámonos Ahí está mi número 47, 98, 86, 61 ¡Tribas! Ese es mi número ¡Vámonos! ¡Ahhh-Ahhh-AAAhhh! Uy, bueno, ya quedé perfecta y linda para mi chivarrita. ¿De dónde habrán ido que no viene? Solo me viene a invitar con mi mamá y no viene. Pero vaya que compré un vestido bien bonito. Lo encontré por pavos y ya que ahorita lo voy a modelar a él. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta será? ¿Habrá en su casa o dónde? Que nos viene a invitar con mi mamá. Bueno, amigo, este niñetecito va bien guapo también. No sé qué habrá con Daniel, pero nos vino a invitar, pues nosotros vamos a cumplir. Porque si no, no nos vamos, él va a quedar, va a sentir mal porque él nos invitó la fiesta. Voy a ver cómo quedó Lidia. Vamos, amigo, cómo quedó tu mamita. Ay, qué feliz, me siento que dan por fin. Daniela ya también. Pero qué guapa, mi chivarrita, mija. ¿Y para quién más ha producido a mi chivarrita? A nuestro también, mi chivarrita. Mirad, mirad, mirad cómo va este, ¿ve? Igual que el papá. Pero, puro príncipe. ¿Ay, entonces? Como el papá solo manga larga, él también manga larga, va, dice. ¿Sí, papá? Mirad cómo va. Mira, mamita, chile, mirad cómo voy yo, chile. ¿Te van a ver el chiquito? No sé qué. No sé qué. No sé qué. Bueno, pues que va bien guapo él también. Ah, bien guapo él también. Y ahí se te tuvo cuenta que te saqué tu vestido aquel día, mirad. Sí. Vaya que nos vio. Mira, tú ya no le ibas a trenar porque te da alguna ocasión. Pero, mire, ya llegó la ocasión. Ese día, esa señora lo invasó ofreciendo aquí. Y vaya que lo agarramos adhesivo, mirad. Sí, mire, si no, qué ropa, mire, ahí va, ahorita. Qué caliente te quedó ese vestido, mirad. Sí, mire. Ah, ahorita más va a ver el Danielito. Ya estaba viendo, yo le te vi con tu nombre. Ah, sí, pa' no. Ya lo quiero ver, ¿sabes dónde va a ver? Yo he de cambiar. ¿sabes dónde se va? Tal vez se va a poner guapo él también. Pero, mamá, ¿qué habrá? Que él nos vino a avisar que nos cambiáramos. ¿Qué habrá, digo yo? Saber. Callate, si eso me tiene a mí con duda también. Ya no aguanto ver las placas. No sé para qué nos quieren. Saber qué será, digo yo. O sea, ojalá que sea para algo bueno. Vaya, entonces no me hubiera llamado de por gusto. Pues sí, por eso te digo, ojalá que sea para algo bueno. Y pues vamos a ir a disfrutar. ¿Tal vez es comida? ¿O qué tienes? Ni que no ha comido. O algún paseo, pues. Tal vez nos va a llevar un paseo. Hombre, tiene más. No, pero tal vez Danielito nos va a mitar.